Hola, una semana más estamos en nuestro canal de YouTube para hoy hablar de un tema delicado, la eutanasia. Muchos de vosotros tenéis mascotas, algunas de ellas ya son mayores y por desgracia todas las mascotas, su esperanza de vida es inferior a las personas. Por tanto, el proceso de la muerte lo tendremos que vivir como parte de tener un animal. La esperanza media de los perros grandes puede ser entre los 9 y 12 años, los perros pequeños entre 12 y 17 y los gatos entre 15 y 20. Varía mucho en función de razas, genética, alimentación, cuidados, suerte. Hay muchos factores que influyen, pero lo que sí está claro es que la mayoría de animales cuando llegan a una edad muy avanzada, gracias a la medicina podemos que tengan una calidad de vida durante más tiempo que vivirían en condiciones normales, pero llega un momento que su cuerpo o mente no puede continuar. Y muchas veces el animal físicamente puede estar bien y puede todavía vivir, pero no con calidad de vida. En esos casos, la eutanasia, a diferencia de las personas, es una opción que tenemos en veterinaria. Al quedar claro, siempre para animales bajo un criterio veterinario de o bien una enfermedad terminal, un dolor crónico que no se puede paliar o un problema neurológico severo, siempre va a haber una justificación médica para este acto, pero podemos ahorrarle a nuestra mascota esos días, semanas de sufrimiento, de agonía y de dolor. Por tanto, hay que plantearlo siempre abiertamente a vuestro veterinario, cuando vosotros veáis que vuestra mascota está perdiendo calidad de vida, porque antes de ese punto existen lo que llamamos los cuidados paliativos, igual que en persona, que es tratamientos para el dolor, analgésicos, antiinflamatorios, opiáceos, morfinas, medicamentos que pueden dar a vuestro perro una calidad de vida en esos últimos días, semanas o meses, y que puede permitir que disfrutéis de vuestra mascota más tiempo. Una vez llega el momento de la decisión, habéis de pensar que es un acto anestésico, básicamente, o sea, lo que se le da de tratamiento a vuestro perro es un sedante. Primero es un tranquilizante, el animal se relaja, después es un hipnótico, pues a veces vence disciplinas, a veces metetomidina, son productos que los que hacen es que el animal entre en un plano hipnótico. Y en una fase final se aplica barbitúrico, el barbitúrico es un medicamento que es lo que produce una depresión mental y respiratoria. A dosis pequeñas se utilizaba hasta hace pocos años como anestésico para la mayoría de cirugías de veterinaria. Desde hace unos años ha sido sustituido por el Propofor, por su mayor seguridad y mejor tolerancia y una eliminación más rápida. Pero el barbitúrico, el único que tienen nuestras mascotas es de dormir, de anestesiarse. Y es sensible a la dosis. ¿Qué significa? Que si vamos aplicando dosis y poco a poco vamos dando cada vez más dosis, el animal cada vez se duerme en un plano anestésico más profundo hasta llegar a un plano parecido al coma, en que el animal está completamente dormido, no tiene sensación, no tiene dolor, no tiene consciencia. Y en una dosis, si seguimos aumentando la dosis, produce una parada cardiorrespiratoria dentro de la anestesia. Por tanto, podríamos decir que la eutanasia no es más que una anestesia de la cual el perrón no se despierta. Es un procedimiento humanitario no doloroso, que el animal no tiene ningún tipo de consciencia y que la mayoría de veces recomendamos que el propietario esté con él hasta los últimos minutos. ¿Por qué? Porque en este proceso, en los primeros segundos del anestésico, el animal es consciente y se va durmiendo. El hecho de tener una persona conocida, el olor, la voz, la presencia, probablemente tranquiliza al animal en esos últimos momentos y siempre sea mejor recuerdo para el propietario y para la mascota. Actualmente, la eutanasia es posible realizarla o a domicilio o en la clínica en función de los deseos del propietario. Es un servicio que mucha gente agradece el hecho de poder hacerlo en su casa, en su ambiente. El único problema es el cuerpo. Evidentemente, habéis de pensar que si lo hacéis en el hospital, en la clínica, como la mayoría de veces el cuerpo luego hay que hacer el proceso de la incineración, ya se queda en la clínica. Si se hace en casa, hay el traslado del cuerpo a la clínica, que a veces hay gente que puede ser más sensible o porque en función del tamaño es posible que el veterinario no pueda solo llevarlo hasta la clínica. Con el cuerpo hay todo tipo de sensibilidades, hay cementerios para animales, hay incineraciones individuales en que te dan las cenizas en una urna, biodegradable, joya... Hay un mercado tan grande como el de humana, en formas, tamaños, tipos de urna y existe la incineración colectiva en que incineran los animales conjuntamente y normalmente son enterrados en el campo. Una vez realizado este procedimiento, hay que dar de baja al chip, que se puede hacer en la misma clínica en el mismo momento, nosotros damos de baja al chip, y en el censo del ayuntamiento, que con la hoja que suministramos de la baja del chip, se puede ir al ayuntamiento y solicitar la baja del censo del animal de compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!